¡Aaah! Últimos cuatro pasos. ¡Ojo! El nevado de Toluca es el cuarto pico más alto de todo México. Un volcán inactivo cuya última erupción se calcula fue en 1350 a.C. Por eso es posible escalarlo hasta el cráter. Esa fue la misión de un crew de 16 aventureros, entre los que se encontraba mi señora madre. Representación, madre y hijo, qué honor compartir esto. Representando a mi señora madre. Con la que la traba uno al mundo. ¡Ah, qué lindo! Pero suave en toque, eso fue el día de la escalada. El día antes tuvimos que hacer tremenda tarea de aclimatación. Vamos esquíando esa montaña. ¡Sí! ¡Bua! Muy bien, vamos a caminar 45 minutos. Estamos a 3,800 metros sobre el nivel del mar. O sea, esto es prácticamente Chiripó. Y aquí vamos a empezar a caminar un rato. Y ya está radiando. Vamos a ver indicaciones de nuestro guía. ¡Vamos! Entonces, mañana la recomendación es tratar de ir, no con una chamarra gruesa, 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 sino con muchas capas. Pero nunca llegará al punto en el que el cuerpo empiece a sudar. ¡Vamos! 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 Se despejó y sí se ve la nieve. ¡Vamos! 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 ¡Casi! ¡Oh! ¡Estoy muy feliz de llegar! ¡Ya vieron, chicos! ¡Dónde llegaron! ¡Wow! ¡Vamos! Pequeño reporte, casi desde la cima. Estamos a punto de llegar al momento más alto del nevado que es ahí. Eso queda ahí. Es el punto más alto. Estamos esperando la última parte del crew que ahí viene. Incluida mi señora madre que viene subiendo, pero ya casi llegan. ¡Guau! Últimos cuatro pasos. ¡Guau! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Guau! Lo logró. ¡Ya que la! ¡Bienvenida! ¡Hue que la! ¡Bienvenida! ¿Cómo te sientes más? Pura vida ¿Cómo te sentís? Cansadilla pero bien Qué carga ¿Qué le parece esto? Es la cosa más linda que he visto Esta es la cumbre del Toluca El nevado Y ahí nos vamos a parar para que toques la máxima piedra ¿Lo lograste? Hola, lo logré 63 años y lo logró a 4,682 metros Aquí estamos ¿Cómo se siente mami? Pura vida ¿Qué tal esa caminada? Esa escalada Es brava pero es realizable Extremo digamos Este es como el primero ¿Sí verdad? Y el chirripó Sí, y el chirripó Que yo nunca he hecho Tengo que hacerlo Pero bueno Este es una increíble experiencia La verdad que sí Lo logramos Los animo Los animo Vengan, vengan Lo logramos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!